Como testigo en la causa por la ruta de la efedrina. ¿Qué dice? Que es una infamia. La verdad que no me esperaba a esta altura de la campaña tener que dar estas explicaciones, y le agradezco la pregunta. Sí. Me parece que parte de la persecución política. Seguimos con el sube y baja, bajas y señores, Francisco de Narváez. A ver, esta es una historia que empieza a crecer un poquito. Hace una semana y media más o menos, un periodista muy cercano al oficialismo, que es Horacio Verbisky, publicó que había tres llamadas que vinculaban a Francisco de Narváez con Mario Segovia, que es uno de los capos de lo que se llama el cártel de la efedrina en la Argentina. Me parece que es parte de la persecución política. Me cuento cómo nosotros llegamos a este señor Segovia. En algún momento detectamos el ingreso a la Argentina de dos sustancias muy complicadas, que pueden ser inclusive utilizadas en armas de destrucción masiva, que son la resinina y la conitina. Cuando se lo detiene, lo que se hace, una cosa muy simple y de rutina, es empezar a seguir todos los llamados de los movimientos que ha tenido. Y ahí aparecen los llamados de de Narváez. Entonces, toda esta gran elocuencia que tiene para explicar lo de Narváez, no lo termino de entender porque en la Argentina de hoy hay 39 millones de celulares activos. 39 millones. Y sabe dónde aparece el llamado de Segovia, en ese lugar de él. Me parece que es parte de la persecución política que Kirchner está comenzando, con quienes no solamente pensamos distintos, sino que vamos compitiendo, tal vez. Realmente hay una investigación que hoy afecta a Francisco de Narváez. De Narváez debería someterse a esa investigación y en tanto renunciar a su candidatura. Porque es muy difícil después hacia abajo que uno pueda pedir seguridad, certezas. No hay familia sin seguridad. Si no hay transparencia del financiamiento de la política, no hay transparencia del financiamiento de la policía y menos hay después seguridad para la gente. Vos, uno de los elementos que popularizaste en la campaña, desde antes, es el mapa de la inseguridad tan polémico. Te invito a ver y plantearte si de esta manera, con este mapa de la inseguridad, se puede hacer una nueva política como planteas. Cuando la gente, con mucho enojo, decía que se vayan todos, no decía que vengan los bomberos voluntarios a gobernar, sino que se renueve la dirigencia política. Antonio Arcuri, la caja política que sostuvo a Dualde ocho años en la gobernación. Roberto Rimón de Fraga, dice haber conocido a de Narváez en un festival en Saladillo, donde éste le ofreció ser candidato a intendente de Pilar. ¿Qué tiene que ver esto con la inseguridad? En un recurso que usamos. Ah, bueno, está bien. Bueno, no parece ser una renovación política que dé seguridad. Es una opinión. La inseguridad también tiene que ver con eso, con la estructura política, con el Estado que no está. Y si uno viera a las mismas personas, uno tiene derecho a decir, pero otro que viera a vender, no, que es la renovación, y se apoya en los mismos de siempre. Te pido disculpas si soné enojado, no es mi intención. Si no hay transparencia del financiamiento de la política, menos hay después seguridad para la gente. Digo, Margarita, ¿no puede saber que no se pone que es una operación también? ¿No sería colgarse de mala fe de una operación? Tal vez un poco, sí. Pero prefiero pensar que tuvo una mala mañana. Estoy demasiado bueno para ser político. Y una de las cosas que vos seguramente vas a defender es la corrupción. Y una de las cosas que vos seguramente vas a defender es la corrupción. Estoy demasiado bueno para ser político. Hoy en día, el poderoso es tan poderoso que lo único que puede querer es más poder. Yo no conozco esa borrachera, pero evidentemente existe. Cuando alguien dice, mire, yo tengo muchos millones de dólares. ¿No es hora de que hagas público tu patrimonio? Un montón. Un montón, ¿cuánto? ¿Decenas de millones o cientos? Hay mucho misterio alrededor de tu fortuna. A título personal tengo decenas de millones. Decenas de millones. Sí. Cuando alguien dice, mire, yo tengo muchos millones de dólares, de manera que puedo ocupar la función pública sin robar. ¿Estás hablando de Narvaez? No, no estoy hablando de nadie. No importa, pero sí. A mí me lo dijo un tipo que no me ha nombrado ahora. Dice, ¿a vos te parece que yo, con toda la plata que tengo, puedo querer más? Sí. Sí. ¿Quién me te quiere más? Sí. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál sería el límite? No hay límite. ¿Cuál es el límite de tu ambición? No sé, no hay. No vine a la política a ser un político. Vine a ayudar. ¿Me ayudás? ¿Por qué Votamenem, siendo que usted venía a sumarse a una nueva política? Creo que lo que hoy estamos planteando los argentinos es qué estilo de política queremos hacer. Me sale decirle, y se lo voy a decir con todo respeto, que no le creo nada. ¿Sabe por qué? Tiene todo el derecho. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he visto, lo conocí hace pocos meses, lo he visto públicamente en el último año, he mirado brevemente el archivo y lo vi, diciendo que Reutemann podría ser el candidato, diciendo que Macri tenía que ser el candidato. Después, tiene un acercamiento en los congresos dualdistas, usted participaba, tiene un acercamiento con Kirchner, y ahora de repente, con Menem, me da la impresión que por una vez voy a coincidir con Neustadt, que dice, no puede estar uno franciéndolo en ese equipo. Ya estamos corrobados. Sí, puede ser. Ya estamos corrobados. No tanto como usted. Yo les recomiendo a todos y a todas que vean un interesante programa de televisión. En ese programa, el periodista Mariano Grondona entrevista al señor presidente de la sociedad rural, el señor Hugo Biolcati, y el señor Mariano Grondona dice... Pensemos que siempre que paró llovió también, ¿eh? Que va a llover, va a llover. Tardará más, tardará menos ambas cosas. ¿Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar, para mí, dos años más, señor? O sea, que dos años son muy duros. ¿Dos? Y esa pinza... ¿Se parece? ¿No son dos, tres? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. No sé qué va a pasar. Son 20 segundos imperdibles. No sé qué va a pasar, ¿eh? Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, radical es la hora, ¿no? Es como un señor que... Radical es la hora. Sí, dice que dice. Sí. Un interesantísimo diálogo, que sería bueno que fuera difundido por todos los medios para ver exactamente de qué estamos hablando en la Argentina cuando decimos algunas cosas. Si imaginan ustedes, si por cualquier casualidad, que no va a ser así, pero piensen que pudiera ser así el 28 de junio, Cristina no tiene mayoría legislativa, volvemos al país del 2001. El gobierno dice, si perdemos, todo se derrumba. Claro, le conviene ese argumento. Con el miedo, la gente se vuelve conservadora y vota por conservar lo que tiene, el trabajo. Tiene miedo a la inflación, tiene miedo que el dólar suba. Se vuelve conservadora, el miedo lo vuelve conservadores. El gobierno explota ese miedo. Ahora, tampoco es si el gobierno pierde, Argentina cambia. Es una elección parlamentaria. Volvemos a la desocupación, volvemos a la indigencia, volvemos a la pobreza, volvemos a que esta Argentina explote el 28 de junio. Tenemos que cuidar este modelo. No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. No sé cómo va a pasar. Alguien notó que solo dos días después, lejos de condenar al líder de la sociedad rural, el candidato de la alianza de la derecha eligió posar junto a él. Está acompañando a la mesa de enlace. El 28 de junio no solamente está en juego la posibilidad de seguir conservando este modelo, sino que además también está en juego la estabilidad democrática y la calidad institucional. Esto no lo dice esta presidenta ni ningún miembro del Frente para la Victoria. Lo dice un señor periodista y lo dice además el señor titular de la sociedad rural argentina. Cuéntenos, Biolcati, ¿cómo fue, digamos, esa referencia que tuvieron con Grondona? Yo recuerdo, sí, un comentario así, me pareció bastante intrascendente y que sonreímos, pero... Ocurre que con ciertas cosas es quizás mejor no hacer ironías, ¿no? Sí, no recuerdo haberla hecho francamente de mi parte, no, no, pero bueno, puede ser. A veces uno, conversando, tiene expresiones que no reflejan exactamente lo que piensa. No, claro, es que oscurecen. Biolcati, a ver, para hablar francamente, 24 de marzo del 76, ¿usted estuvo contento o estuvo preocupado? 24, muy preocupado, muy preocupado. Si usted no estaba de acuerdo con el golpe de Estado. Creo que no hay unas respuestas por sí o por no. Es terrible eso, eso es peor todavía, es una cosa increíble. O sea, que una persona que dice que no sabe si puede decir sí o no, estuvo de acuerdo con el golpe de Estado del 76, reafirma que la voluntad en esa sonrisa es una voluntad destituyente. Creo que no hay unas respuestas por sí o por no. ¿Por qué no hay respuesta por sí o por no? Bueno, la sociedad rural apoyó expresamente el golpe, le siguió apoyando con solicitadas al primer aniversario, el segundo, el tercero. Sí, es posible. En el primer aniversario del golpe, la sociedad rural agradece la gestión gubernamental. Una solicitada exhorta a desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de estatización socializante. No vi el programa ese, pero me parece lamentable y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para asegurar la estabilidad institucional. Explota, explota, me explota. Volvemos acá a esta Argentina, explote. Explota, explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, 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 hay. ¿Qué te haces si tú te vas? Explota, 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 explota. Explota, explota mi corazón. Explota, 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 me explota. Explota, explota, explota mi corazón.